En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro. Muy buenos días, bienvenidos a Teoterapia y Meditación, el primer espacio del día en torno a Dios. Sigamos entonces con esta serie de protección hoy, hoy viernes. Hoy vamos a hablar acerca de un tema que es muy sensible en la palabra de Dios, concerniente a la protección. Pues vamos, sin más rodeos, a lo que nos comparte la palabra de Dios en el libro de Proverbios, los Proverbios, en el capítulo 23. Y vamos a leer dos versículos, versículos 10 y 11 de este capítulo, de este libro. No traspases el hinderón antiguo, ni entres en la heredad de los huérfanos, porque el defensor, por cierto, en algunas traducciones ponen protector, de ellos es el fuerte, el cual juzgará la causa de ellos contra ti. Miren aquí lo que nos dice la palabra de Dios, es bastante drástico lo que allí nos habla. No traspases el hinderón antiguo, no entres en la heredad de los huérfanos. O sea, es un tema enfático en la palabra de Dios. Por cierto, no solamente aquí, en este pasaje. Y por qué, me dice, no para darme una explicación, sino para que yo tenga claro y me atenga a las consecuencias de hacer caso omiso a su palabra, frente a este punto tan importante. Por ejemplo, aquí me habla acerca de los huérfanos. Ah, ¿por qué? Porque yo soy el protector de ellos, porque yo soy el defensor de ellos, dice así. No explicaciones, porque es que el huérfano está desamparado, porque está solo, porque... No, no, es que yo soy el defensor de ellos, porque yo los protejo a ellos. ¿Qué tal no meterse con aquel a quien Dios protege? ¿Qué tal cometer la insensatez? Bueno, seguramente muchos lo han hecho. De tocar, de meterse, de entrar, como dice este versículo, o este, pues este pasa en el versículo décimo. De entrar y tocar algo lo cual tiene, o alguien, tiene la protección de Dios. Es que yo lo defiendo, dice Dios. Yo soy el defensor de ellos. Aquí aparece un calificativo muy importante. Defensor, protector de ellos. ¿Y qué dice? El fuerte. Bueno, Dios tiene varios nombres. Los conocemos, pues, a lo largo de toda la Biblia. El fuerte, aquí me dice. Yo soy el fuerte. El cual juzgará la causa de ellos contra ti. Es que no solamente Él es el fuerte, Él es el juez. Él es el juez justo. Y la causa de ellos, Él la tomará contra mí. Él es el defensor, protector de huérfanos. Pero también vemos en la palabra de Dios, de viudas. El Salmo 68, versículos 5 y 6, dice, Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa moda. Viene que es la esencia de Dios. Claro, pero por supuesto. Dios es mi Padre. Dios es su Padre. Pero aquí hace un énfasis. Aquí. No puede haber lugar de equivocación. Yo no me puedo equivocar. Es una advertencia que ahí Dios me pone. Aquí algo fundamental. Pero no se olviden que yo soy el Padre de los huérfanos. Enfatizando que aquellos que han quedado huérfanos no lo están porque yo soy Padre de ellos. No están allí indefensos, desamparados, porque yo soy el defensor. Padre de huérfanos y defensor de viudas. Él toma la causa de la viuda. Porque Él es el fuerte. Nuestro Padre es el fuerte. Nuestro protector es el fuerte. El protector de huérfanos y viudas. Es Dios en su santa moda. Dios ahí está. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Saca a los cautivos a prosperidad. Malos rebeldes habitan en tierra seca. Dios hace habitar en familia a los desamparados. Entonces, Dios me rodea, ¿sí? Aquel que está desamparado. Y está hablando ahí. ¿De quién? De aquel. De aquella. Huérfano, huérfana. De aquella viuda. Que ha quedado desamparada. Y solamente puede haber allí una... Pues puede haber y puede prolongarse ese sentir de desamparo en muchos. Pero Dios hace habitar. No solamente es el hecho de proveer una familia, sino de habitar en familia. Porque Él es así. Dice, saca a los cautivos a la prosperidad. Malos rebeldes habitan en tierra seca. Eso es Dios. Y aquí mi llamado para todos en este momento. Claro. No solamente tomemos como una advertencia que lo es. Sino también como un llamado amoroso que Dios nos hace a todos. para tomar a aquellos que están huérfanos. Ahí aún, aquí, por ejemplo, en nuestra familia espiritual. Muchos han quedado huérfanos, por cierto. En estos últimos dos años. Quizás en este año y medio prolongado, casi dos años de pandemia. Muchas han quedado viudas. Hay que hacerlos habitar en familia. Si hablamos que nosotros somos una familia espiritual. Pues, Dios les provee eso a ellos. Dios les provee esta familia donde usted y yo somos parte de ello. O sea, ustedes y yo, hagámoslos habitar en esta que es la familia de Dios. Donde Dios le ha hecho habitar a usted también. Extiende entonces sus estacas hacia ellos. Los huérfanos, las huérfanas. Independiente de su edad, independiente de su situación. Y a las viudas, me dice así. Hagámoslo entonces. De manera que este es un llamado. Saben que la familia es protección de Dios. También. Es el lugar donde Dios protege. Pero también Dios ha dado una familia espiritual. Y Dios ha dado una cobertura. Nos ha dado aquí una protección. Dentro de la familia. Probámoslos entonces. Probámosles esto. Esto que por supuesto viene de Dios. El llamado es para nosotros. La promesa para los huérfanos y las viudas. La promesa. El consuelo. La respuesta de Dios. El Salmo 146.9. Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene. Seamos de bendición para ello. Pero dámosles una familia. La familia que es de Dios. Porque Dios es el que los sostiene. ¿Quién? El fuerte. Santiago capítulo 1. Clarísimo lo que dice aquí. El apóstol Santiago. La religión pura y sin mácula. Delante de Dios. El padre es esta. Esta es una religión. No se menciona muy frecuentemente en la Biblia. Y aquí está. Aquí es donde aparece. La religión pura. No la religión esa mística. No la religión de los fariseos. No la religión del rito. No. La religión pura y sin mácula. Delante de Dios. El padre es esta. Si hay una religión. Sí. Pero aquella que es pura. Sin mácula. O sea. Nada que tachar. Visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Y guardarse sin mancha del mundo. Visitar. O sea. Estar con las viudas. Con los huérfanos. En sus momentos de dificultad. Pero es que Jimmy. Yo también tengo dificultades. Bueno. Eso no puede ser pretexto. No debe serlo. Dios ahí lo ha establecido. Gánese también el corazón de Dios. Y aquí yo le digo algo. Lo cual jamás pensé que iba a decir. Sea religioso. Jamás lo he dicho. Siempre he dicho. No. Es que. Pues Cristo. Es. Una experiencia de vida. No es religión. Y yo les digo. Oye. Sean religiosos. Jamás pensé que lo diría nuevamente. Pero aquella religión pura. Sin mácula. Delante de Dios. Estar con el huérfano. Y la viuda. En sus tribulaciones. En sus dificultades. En sus angustias. Nadie está preparado para ser huérfano. No hay una sola mujer que esté lista. Jamás. Para la viudez. Pero usted y yo debemos estar siempre prestos. A ser ese instrumento maravilloso. De Dios. De el fuerte. Y finalmente. Isaías. Capítulo 1. Versículo 17. Aprende a hacer el bien. Busca del juicio. Restituida al agraviado. Hacer justicia al huérfano. Amparad a la viuda. Uy. ¿Qué tal lo que nos dice? Aprendan a hacer el bien. Aprendan. Es un aprendizaje. No nacemos buenos. Busquen el juicio. ¿Qué quiere decir? Adiós. ¿Para qué se refiere? Restituir al agraviado. Hacer justicia al huérfano. ¿Qué será? ¿Qué dice? Hacer justicia al huérfano. Así como Dios lo hace estar del lado del huérfano. Amparad a la viuda. Este mensaje es para los huérfanos y las viudas. Pero también es para toda esta familia espiritual. Vamos a acercarnos al protector, al defensor, al fuerte, al Dios de viudas y huérfanos. Señor Dios, te amo y gracias en este momento. Porque, Señor, tu palabra me conmueve. Pero también me exhorta. Si usted es viuda, es huérfano. Dígale al Señor, gracias. Gracias, oh Dios, porque tú conoces mis tribulaciones. Como dice aquí tu palabra. Pero Dios, tú eres mi defensor, eres mi protector. Señor, sé tú, oh Dios, todo eso en mi vida. Te lo pido a ti. Que seas tú el que me sostiene. Que seas tú el que, Señor, haga aquel juicio misericordioso sobre mi vida. Siempre. Y ahora usted, dígale, Señor, yo también quiero ser instrumento de bendición. Tu instrumento para las viudas, para los huérfanos, Dios. Para estar allí. Yo hago parte de esta familia espiritual. Señor, para que esta familia espiritual sea de bendición, Señor. También. Este también es un llamado para nosotros. Este es tu exhortación para nosotros, mi Señor. Y Dios. La familia es protección. Dios. Gracias porque tú eres la cabeza de esta familia, Cristo Jesús. Gracias porque tú eres Dios, el Padre. El Padre de huérfanos. Eres tú. Eres el defensor, el protector de vidas. Ahora, que tu bendición sea sobre todas aquellas viudas sobre todos los huérfanos, o Dios, que no lo son. Porque tú eres su Padre. Y que tu bendición sea sobre toda esta familia. Amén. Muchas gracias por acompañarlos nuevamente en este día y a lo largo de toda esta semana en Teoterapia y Meditación. Y muchas gracias a todos aquellos que transmiten este programa semana a semana, día a día. Con Mundo Radio, aquí en Colombia, Radio Fuego FM, en Guayaquil, Ecuador, El Puerta Noticias, en Hilo, Perú, Guayú Estéreo, en la hermosa Guajira Colombiana, y el Corregimiento del Jardín, el Bajo Cauca Colombiano, Platino Estéreo. Antes de irse, regálenos por ahí un me gusta. Sí, por supuesto. Este programa ha sido de bendición y edificación para usted. Que tengan un feliz fin de semana. Que Dios los bendiga. En Casa con Dios, Teoterapia y Meditación, con Jimmy Chamorro.